La actualidad nos está llamando a la zona del Parque 9 de Julio, del autódromo donde se está lanzando el operativo Felices Fiestas de Seguridad. Escuchamos al vicegobernador Osvaldo Jaldo. ...fechas muy importantes, como es la Navidad, como es el fin de año, como el 6 de Enero Reyes. Son momentos donde tenemos mucha circulación de gente, de personas, en diferentes puntos de la provincia y fundamentalmente en los centros urbanos más importantes. Y es por eso que hoy desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con el jefe de policía, han afectado a este operativo más de 900 hombres, más de 200 vehículos aproximadamente de diferentes tipos, motos, camionetas, animales como caballos, como perros. Y la verdad que con esto tratamos de traer mayor tranquilidad a los tucumanos. Sabemos que vivimos momentos difíciles, sabemos que venimos con una fuerza policial, trabajando ya desde hace más de 250 días, desde aquel 20 de marzo que empezó la pandemia, la fuerza policial trabajó a la par de todo el sistema provincial de salud, controlando los accesos de nuestra provincia a las 24 horas del día, trabajando y controlando para que se eviten todas aquellas reuniones en esas fiestas clandestinas. O sea que nuestra policía de Tucumán ha estado presente y trabajando en todo lo que ha tenido que ver y tiene que ver el coronavirus en la provincia de Tucumán. Y sumado a todo esto, hoy estamos lanzando oficialmente este operativo Felices Fiestas. Por eso nosotros valoramos públicamente este gran esfuerzo que está haciendo la policía de Tucumán. Pero no hay duda, no hay duda que hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar y no hay duda que se ha venido trabajando de manera importante, se hicieron incorporaciones importantes de personal, se hicieron inversiones en materia de equipamiento, donde sabiendo que quizás es muy importante, pero no suficiente al momento de hoy. Por eso nuestro gobernador ha tomado los recaudos de hacer otras inversiones importantes en el área de seguridad y en ese sentido nosotros sabemos. Sabemos que se ha hecho mucho en esta área, pero también sabemos que debemos hacer mucho más todavía para cuidar los bienes y la vida de los tucumanos en la provincia de Tucumán. Pero bueno, hoy nos convoca este operativo Felices Fiestas. Hoy, a partir de este momento, ya cada personal se va a desplegar a su origen asignado para que inmediatamente pongamos en vigencia este operativo que nosotros entendemos que va a traer tranquilidad en la zona más urbana y no solo a las personas que circulan, va a traer tranquilidad también a los comerciantes porque no nos olvidemos que en esta fecha es cuando más trabaja el comercio de la provincia de Tucumán. Y de alguna manera nosotros también tenemos que llevar tranquilidad, tenemos que llevar orden, tenemos que cuidar a nuestra gente. Y esto es el objetivo y de esto se trata este operativo que hoy oficialmente estamos lanzando acá en el Parque 9 de Julio. Vice Gobernador, ¿se pudo avanzar con los proyectos presentados en la legislatura que tienen que ver con las mecheras? Sabemos que el moto arrebato en estas fechas se comienza a incrementar. Sí, nosotros la última sesión de Cámara ya lo hemos sancionado, ya lo hemos sancionado, donde hacemos algunas modificaciones en el Código Procesal y donde fundamentalmente establecemos la prisión preventiva, la prisión preventiva para estos tipos de delitos, como son las mecheras, como son los punguistas, como son aquellas personas que portan armas y no tienen la autorización de vida. Entonces nosotros también le queremos de alguna manera dar el arma, dar las herramientas al Poder Judicial, porque la verdad que la policía puede detener una mechera, puede detener un pulguista, pero tiene hora para soltarlo, no tiene el aval legal que realmente necesita. Por eso la legislatura ha venido trabajando con muchas leyes desde la reforma del Código Procesal Penal y luego hemos sacado leyes específicas para darle una herramienta al Poder Judicial de la provincia de Tucumán, pero también para darle un aval importante al accionar de la policía de Tucumán. O sea que hoy, mechera que se atrape, punguista que se atrape, y se le va a aplicar siempre y cuando el juez decida. Se le va a aplicar la prisión preventiva, ¿para qué? Como decimos comúnmente, que no entre a la mañana la comisaría y al mediodía está en la calle. Y lo que es peor, está en el mismo negocio robando de nuevo. Entonces yo lo que creo, que la legislatura dio las herramientas, la justicia la va a aplicar y va a ser un respaldo importante para el trabajo que hace la policía de Tucumán. Dice Gobernador, ¿cómo evalúa el desempeño de las fuerzas de seguridad durante este año en Tucumán? Yo primero lo evalúo de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Primero, tanto el personal de salud como el personal de la policía son los que más les pusieron el cuerpo al coronavirus. A tal punto que hubo policías que perdieron la vida en la prestación del servicio. Hay policías que han dejado familias solas, producto del contagio del coronavirus, que han fallecido en cumplimiento del deber. Entonces nosotros entendemos que la policía este año, que es un año especial, un año de pandemia, ha estado sobrecargada, no solo cumpliendo sus tareas que le son específicas, cuidar la vida y los bienes de los tucumanos. Además han estado afectados a la pandemia, que permanentemente han estado, repito, acompañando al personal de salud. Y ustedes saben que el número de personal se va incrementando parcialmente, pero las obligaciones casi se nos duplicaron. Porque Tucumán tiene como 8 o 9 accesos legales, más los accesos clandestinos que también los cuidaba la policía, para que no ingresen personas, para que no ingresen vehículos que venían de otras provincias, que en un principio son quienes los traían los contagios, cuando hablábamos de los contagios importados. ¿Quién cuidaba que no ingresen esos contagios importados? Se llama policía de la provincia de Tucumán. Así que la verdad que yo este año lo califico a una policía con mucha vocación, con mucha solidaridad, con mucha decisión, con mucho sacrificio, y que se expuso y se expusieron ellos y sus familias mucho también para salvar vidas a los tucumanos. ¿Hoy están lanzando el programa con la plantilla completa de la regional capital o todavía están con algunas bajas por la enfermedad? Bueno, eso seguramente lo pueda explicar mejor el jefe de policía, pero sí, hubo muchos policías que han sido afectados por el coronavirus, hay otros que estarán dentro de lo que se enmarca el personal de riesgo, es decir, yo creo que un mayor detalle del número de policía en diferentes situaciones lo podrá dar el ministro o el jefe de policía. Víctor González, a la hora de ver esta situación de la casa de Espinosa, ¿cómo ha tomado esta situación de este incendio? Y todos los resultados, porque según ellos no han recibido nada cuando han salido distintos fondos desde la legislatura para eso. Bueno, la verdad que nosotros, ese ha sido un episodio triste que hemos vivido el año pasado los tucumanos, donde inmediatamente el gobierno de la provincia, cuando digo gobierno digo Poder Ejecutivo Provincial, digo la legislatura de la provincia, digo la comuna de Chicligasta, porque es jurisdicción de la comuna de Chicligasta, a cargo del delegado Mario Castro, pero además el municipio de Simoca inmediatamente y de primer momento hemos estado a la par de la familia. A tal punto que esa casa que ustedes ven es una casa que se ha construido prácticamente a nueva, con tres dormitorios, con cocina comedor, con heladera, con cocina, con camas, cuchetas, pero además, además a la viuda de Espinosa se le asignó un cargo, con lo cual no solo tiene un ingreso mensual, sino que tiene obra social para los seis chicos, tiene subsidio de salud para todos los hijos del desaparecido Espinosa. Y además, y además también hemos colaborado permanentemente en reacondicionar otros sectores de la zona, como Camino, el tema de la electricidad, es decir que no hemos abocado a las autoridades provinciales desde ese primer día a darle soluciones. Bueno, esto que pasó ayer y que es de público conocimiento, están trabajando los bomberos de la provincia, están trabajando los bomberos de Simoca, se habla que puede ser un corte circuito, bueno, fuese lo que fuese, la casa se quemó, pero sí creo que es importante determinar las causas, las consecuencias. Y también nosotros ya hicimos público, que como la hemos construido esa causa, esa casa, no hay duda que la vamos a reconstruir inmediatamente. Hoy hay funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, hay funcionarios de Simoca, funcionarios de la comuna, hoy en la casa de los Espinosa. En cuanto a que si colaboramos, no colaboramos, yo le diría a la familia Espinosa que los únicos que colaboramos fueron el gobierno de la provincia con hechos concretos. Contando los cambios de tema, mañana en la Cámara se va a abordar lo que es este proyecto de legalización del aborto, bueno, ¿cuál es su postura con respecto a esto? Bueno, la verdad que este es un tema que nosotros hubiésemos preferido que no lleguen en esta fecha, fin de año. Pero la posición pública personal de quien habla, yo creo que es conocida, nosotros estamos a favor de la vida, estamos a favor de las dos vidas, a tal punto que la legislatura de Tucumán ha declarado como única provincia en el país a Tucumán como una provincia provida. Es decir, que ha habido una voluntad, no digo unánime, pero casi muy mayoritaria, que los legisladores que representan al pueblo en la provincia de Tucumán, que los legisladores que integran la legislatura de Tucumán y han llegado por la voluntad popular, han votado para que Tucumán sea convertido en provida. Entonces nuestra posición es pública, es clara, es contundente y es definida. ¿Va a hablar con los diputados que representan a Tucumán para que voten justamente a favor, o digo, en contra de esta ley que se va a discutir en el Congreso? Con los diputados podemos hablar, pero yo lo primero que digo hay que respetar las decisiones y las voluntades de los diputados. Podemos intercambiar conceptos, podemos intercambiar ideas. Ahora el voto es privativo de cada uno de los diputados nacionales. ¿Pueden representar lo que el pueblo sostiene? Sí, no podemos nosotros violentar ningún voto de ningún diputado. Podemos conversar, podemos dialogar, y yo creo que la posición de los diputados de Tucumán ya es pública, así que creo que podemos hablar, comentar, pero ya tienen una posición pública todos. Dice el gobernador, mañana se cumple un aniversario sobre la democracia en nuestro país, ¿qué dio su reflexión por lo que esto ha significado y lo que es en realidad en este momento? Bueno, lo primero que yo diría con cada acción es diaria, hay que cuidarla la democracia. Hay que cuidarla esta democracia que costó mucha vida conseguirla. Y esta democracia que tiene que ver fundamentalmente con la libertad que vivimos cada uno, con la libertad de prensa que tienen cada uno de ustedes, con la libertad que tiene cada uno de los ciudadanos argentinos para recorrer y circular por todo el territorio provincial. La democracia es la que nos da la posibilidad de elegir, de ser elegido. La democracia es la que nos da la posibilidad de elegir a nuestros funcionarios, de elegir a nuestros candidatos, a nuestros gobernadores, a nuestros intendentes. La democracia es la que le da ese valor y ese poder al pueblo de poder tomar decisiones. La democracia es la que permite reclamar, la que permite marchar, la que permite expresarse. Y en ese sentido, con el gobernador Juan Manzur, nosotros somos democráticos por excelencia, respetamos todas las protestas, respetamos las marchas, como así también gobernamos y tratamos de poner en acción lo que nosotros creemos que es lo mejor para Tucumán. Fundamentalmente quiero decirle que la democracia tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, instituciones que todos la debemos y la tenemos que cuidar. Bueno, hasta ahí entonces la palabra del vicegobernador Osvaldo Jaldo, explicando un poco el operativo que se está lanzando en este momento en el autódromo ubicado en el Parque 9 de Julio, el operativo Felices Fiestas que se suele lanzar a partir de diciembre por...